Momentos REC Atención a todo el mundo, acérquense los enamorados Faltan pocos minutos para el nuevo milenio Y para que se cumpla la leyenda del beso de amor eterno Oye, eh, que... Que lata perdérselo de la leyenda ¿Qué leyenda? ¿Cómo? ¿No conoces la leyenda? No sé, no entiendo mucho de esas cosas, la verdad ¿Quieres que te la cuente? Bueno, cuéntamela Mira, es una historia bien antigua Esa historia dice que... Que si un hombre y una mujer se besan A las 12 en punto del primer día de un nuevo milenio Esa pareja se va a amar por siempre Y no va a existir nada ni nadie que nos pueda separar nunca Qué bonito Sí, bonito Pero... La vida no es así ¿Y por qué no? A lo mejor es verdad que existen esos amores a prueba de todo Sí A lo mejor Lo siento, me tengo que ir con mi familia No, 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 por favor, no te vayas Mira, este es el único principio milenio que vamos a vivir y... Sería una pena... Perder la posibilidad de amar así Y... I... ¡No! Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.